Hola, bienvenidos al canal de TenorChart en Español. Para el día de hoy te traemos una manera bastante fácil de cómo poder exportar tu chat desde un dispositivo a otro, ya sea desde un iPhone hacia otro iPhone, desde un iPhone hacia un dispositivo Android, ya un dispositivo Android hacia un iPhone o por supuesto desde un Android hacia otro Android. Comencemos con el video. Bien, la opción de exportar el chat es algo bastante fácil que encontramos directamente en la aplicación de WhatsApp de nuestro dispositivo. Vamos a ver cómo podemos exportar de manera gratuita todos nuestros chats a través del mismo dispositivo sin tener que utilizar nuestro ordenador. Para exportar nuestro chat basta con ir a la aplicación de WhatsApp. En caso de que tengan un dispositivo iOS simplemente deslizan hacia la izquierda. En caso de que estén utilizando un dispositivo Android basta con dejar presionado el chat durante 3 segundos para que aparezcan más opciones. En este caso hacemos clic en la parte que dice más y vamos a ver la parte que dice exportar chat. Esto es algo bastante fácil, simplemente clickeando en la parte que dice exportar chat nos aparecerán las dos opciones siguientes, adjuntar archivos y la otra parte es sin archivos. Claramente si utilizamos la opción adjuntar archivos se van a incluir los videos, las fotos, los audio y toda la multimedia que tengamos en este chat, por lo que la exportación de este chat tendría una mayor duración ya que ocuparía más espacio. Para este caso vamos a utilizar simplemente no incluir los archivos multimedia. Aquí vemos que se está exportando el chat y de manera bastante fácil nos pone una opción para poder guardar este chat. Lo podemos enviar a través de la misma aplicación de WhatsApp o también lo podemos enviar por correo electrónico. En este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a enviarlo por correo electrónico y nos vamos a enviar a nosotros mismos. Vamos a elegir nuestro correo electrónico y aquí le pondremos en asunto la parte que dice chat para poder identificarlo. Le damos en enviar y como ven por acá se acaba de enviar esta exportación de este chat dice listo. Vamos a ir ahora a nuestro correo electrónico y una vez estando acá en nuestro correo, vamos a ubicar el correo que nos acaba de llegar que sería básicamente la exportación del chat. Y si se fijan aquí ya nos ha llegado nuestro correo electrónico con la exportación del chat. Vamos a abrirlo. Una vez lo hayamos abierto, si se fijan llega en un archivo comprimido, abrimos, le damos en previsualización del contenido y de esta manera se estaría visualizando toda la conversación. que tienen en ese chat. Si se fijan es una vista bastante agradable y no se parece nada al estilo de conversación que nos muestra WhatsApp. Sin embargo aquí tendríamos todo el chat de manera completa. Claramente los archivos adjuntos no aparecen por acá porque decidimos no incluirlo. Así es como pueden importar su chat a través de la misma aplicación de WhatsApp. Sin embargo esta opción no es muy factible porque tiene la siguiente desventaja. En primer lugar tendríamos que hacerlo uno por uno, es decir chat por chat tendríamos que exportarlo de esta manera. La segunda desventaja es que se exportan a través de un archivo comprimido y se estaría visualizando de esta manera. Por lo que no podríamos tenerlo directamente en la aplicación de WhatsApp. Y pasa lo mismo tanto para los dispositivos Android como para los dispositivos iOS. Otra manera de exportar el chat sería de la misma forma. Simplemente deslizamos hacia la derecha, le damos en exportar chat, elegimos si queremos adjuntar o no los archivos. La única diferencia es que en lugar de enviarlo por correo electrónico podemos guardarlo en Google Drive o en las nubes de Dropbox. Pero sería básicamente la misma función. Lo veríamos de la misma manera y sería también uno por uno. Es decir, tendríamos la misma desventaja. Como solución a esta problemática te vamos a enseñar a cómo puedes transferir tu datos de WhatsApp desde un dispositivo a otro para que lo puedas visualizar directamente en la aplicación de WhatsApp como si nunca hubieses cambiado de dispositivo. Bien, para esto tendríamos que utilizar nuestra PC e irnos a la página oficial de TenoChat para poder descargar el software de iCarphone Transherencia de WhatsApp. Al estar en esta página podremos ver todo lo que pueda ser el software, incluyendo transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo a otro, aunque estos no sean compatibles. Una vez estando en esta página vamos a ubicar nuestro sistema operativo. En el caso de que utilicen sistema operativo Windows, pues simplemente descargan la versión para Windows, ya que también el software está disponible para sistema operativo Mac. Una vez haya descargado el archivo instalador, lo único que tenemos que hacer es instalar nuestro software de manera bastante sencilla. Simplemente haciendo doble clic y dando los permisos de administrador, podemos tener este software instalado en tan solo unos segundos. Luego de haber instalado el software, vamos a abrir nuestro programa de iCarphone Transherencia de WhatsApp que se nos ha quedado en el escritorio como un acceso directo. Hacemos doble clic y aquí tendríamos nuestra primera pantalla de software. Si se fijan, este software también permite la transferencia de otras aplicaciones de mensajería. Para esta ocasión vamos a utilizar la aplicación de WhatsApp Messenger. Existen varias formas para poder transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo a otro a través del software de iCarphone. La primera es a través de la transferencia, conectando los dos dispositivos a la vez para hacer una transferencia de manera directa. La segunda opción es a través de copia de seguridad. Y por último, tenemos la parte de ver y restaurar la copia de seguridad que acabamos de hacer directamente en la segunda opción. Bien, para realizar una copia de seguridad de cualquier dispositivo, ya sea de un Android o de un dispositivo iOS, vamos a ir a la segunda opción que es hacer una copia de seguridad. Una vez estando aquí, el proceso es bastante fácil. Vamos a conectar el dispositivo a través del cable USB y luego de haberlo conectado, vamos a ver que nuestro software ya ha reconocido el dispositivo. Hacemos clic en realizar copia ahora y en este primer paso, en caso de que tengan un dispositivo Android, deberán elegir en su dispositivo hacer una copia de seguridad local. A través de estas imágenes, el software de iCarphone los irá guiando. Esto es simplemente ir a la aplicación de WhatsApp de nuestro dispositivo, hacer clic en los tres puntitos y elegir la opción de ajustes. Una vez estando en esa sección, vamos a elegir la opción que dice chat. Ahora, al deslizar hacia abajo, vamos a poder encontrar la parte que dice copia de seguridad. Aquí elegimos que nunca se haga la copia de seguridad en Google Drive, para que se guarde directamente en nuestro dispositivo y el software de iCarphone pueda reconocer esta copia de seguridad. Una vez hecho esto, le damos en continuar. Aquí se estarían cargando todos los datos para poder realizarse la copia de seguridad del dispositivo. Claramente, este proceso va a tardar dependiendo del tamaño de su copia de seguridad que tengan en su dispositivo conectado a este software. Una vez se haya completado esta copia de seguridad, pues nos va a pedir que verifiquemos nuestra cuenta. Esto se hace de la siguiente manera. Vamos a elegir el país y vamos a colocar el número telefónico que tenemos directamente en el dispositivo que acabamos de hacer la copia de seguridad. Una vez hayamos colocado nuestro país y nuestro número telefónico, nos va a llegar un código el cual debemos de poner para verificar nuestra cuenta. Luego de haber puesto nuestra cuenta, pues directamente nos va a saltar a esta pantalla que nos indica que la copia de seguridad ha sido exitosa. Aquí tenemos la opción de restaurar esta copia de seguridad y también tenemos la opción de verificar lo que contiene. Cabe recargar que a diferencia de exportar el chat a través de la misma aplicación de WhatsApp en el dispositivo, esta copia de seguridad que acabamos de hacer a través del software de iCareFone contiene todos los datos multimedia que teníamos en nuestro dispositivo. Es decir, tendríamos todas las fotos, los videos, los audios, incluso hasta las notas de voz. Para restaurar esta copia de seguridad en cualquier dispositivo, vamos simplemente a ir hacia atrás. Ahora vamos a elegir la tercera opción que sería ver y restaurar. Aquí vamos a poder encontrar todas las copias de seguridad que hemos hecho en esta computadora. Si se fijan, aquí tenemos esta que es la que acabamos de hacer el día de hoy. En esta pantalla también podremos visualizar los detalles de dicha copia de seguridad, como por ejemplo la fecha en la que fue creada, el peso de la copia de seguridad y claramente podremos ver también lo que contiene la copia de seguridad. Para restaurarla, vamos a ir a las opciones que tenemos acá debajo. Si se fijan, tenemos una opción que es restaurar a un dispositivo Android y por último tenemos restaurar a un dispositivo IOS. Lo que significa que no importa de qué dispositivo hayamos hecho la copia de seguridad. Simplemente con elegir acá la opción correcta, vamos a poder transferir los datos a cualquier dispositivo. Hacemos clic en restaurar a Android y en esta pantalla claramente lo que nos está indicando es que conectemos el dispositivo para poder así transferir los datos de WhatsApp. Espero que el video te haya gustado. Si quieres ver paso a paso como puedes restaurar esta copia de seguridad en cualquier dispositivo, te invitamos a que eches un vistazo en los videos que tenemos en este canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Los links utilizados en este video los encontrarás en la descripción para que puedas ir a la página oficial de una manera bastante fácil. Nos vemos en una próxima entrega.